La técnica DHI del inglés Direct Hair Transplantation es una variante de la técnica FUE tradicional. En la técnica FUE se hacen microincisiones alrededor de cada folículo para extraerlo por completo. La microincisión se realiza con un dispositivo llamado punch. Posteriormente se extraen los folículos usando pinzas especiales. Para finalizar, los folículos se implantan en la zona receptora. En la técnica FUE tradicional, primero se realiza la extracción de los folículos y este proceso toma entre una y tres horas dependiendo la cantidad de folículos que se están extrayendo. Después se realiza la implantación. El tiempo de implantación promedio es de una hasta cuatro horas, dependiendo también de la cantidad de folículos que se van a implantar. La supervivencia de los folículos depende de muchos factores. Los más importantes son estado de hidratación, temperatura, trauma mecánico, etc. Los estudios han demostrado una relación inversa entre la supervivencia de los folículos y el tiempo que estos pasan fuera de tu cuerpo. En la variante DHI, el proceso de extracción de los folículos y de implantación se realiza de forma simultánea. Por tanto, y de forma teórica, se reduce el tiempo de los folículos fuera de tu cuerpo. En consecuencia, esto va a aumentar la tasa de supervivencia de los mismos.